Hay un escenario acá con esta banda de las hermanas y una banda de la Reconcha de la Lora, loco, una banda. Y en todas las tensiones, la dinquiz yeonne, está la luna de la R nihilina, loco, una banda de la Reconcha de la Lora, loco, una banda. ¡Ca de la negro, quebra gorilina, en todas las inscripciones del meer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!